Hola, soy Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo del Gobierno de México y hemos venido aquí a la gran capital de Japón, a Tokio, para promover las bellezas naturales que tenemos en nuestro país y también su gastronomía, que es patrimonio intangible de la humanidad, de la UNESCO. Y en esta ocasión, con mi buena amiga Melba Pría, quien es la embajadora de México ante Japón. Y en esta ocasión, con el chef Diego López, quien tiene muchos años de experiencia, empezó desde los 13 años y es egresado de la prestigiada institución de la Ciudad de México, el Claustro de Sor Juana Inés. En esta ocasión, se va a hacer un plato fuerte, que es un pescado zarandeado. Es una porción de más pescado, como sobre el arroz. Ahí, en la Ciudad de México, en los restaurantes, es muy común que exista este platillo, que es muy popular para la comida de todos los mexicanos. El primer paso es elaborar la salsa. Para eso, vamos a poner en la licuadora los ingredientes. Iniciando por nuestros vegetales asados. Después, agregaremos la salsa de soya y la salsa inglesa. Los chiles que deben de estar previamente cocidos. El chile guajillo y los chiles anchos. Jugo de limón. Crema. Mayonesa. Y un toque de sal. Y pimienta. Bueno, el siguiente paso es sazonar nuestro pescado. Y vamos a utilizar para esto, sal de grano y pimienta. Tenemos que sazonarlo muy bien por ambos lados, para después poder empezar a barnizar con nuestra salsa. Ahora que tenemos nuestro pescado bien sazonado, voy a empezar a esparcir la salsa que hicimos por la piel. Desde la cabeza y hasta la cola. Voy a voltear para hacer lo mismo el otro lado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a empezar ahora a poner sobre este utensilio, que se llama zarandeada, el pescado. Es importante mencionar que ahora va sobre el fuego por 10 minutos de cada lado, pero también es fuego directo. Pero es recomendable porque le da un mayor sabor si se hace al carbón. Para acompañar este pescado zarandeado, arriba vamos a poner unos vegetales salteados, que son pimiento rojo y amarillo asados. Vamos a empezar en una sartén caliente, agregando mantequilla y cebolla fileteada. Vamos a empezar en una sartén caliente, agregando mantequilla y cebolla. Vamos a esperar hasta que tome color dorado y una vez que esté... Ahora es momento de dar la vuelta para que se cocine por el otro lado. Y como pueden ver, este color ahumado o tostado, le va muy bien a la piel, hace que esté crujiente. Y el sabor de la salsa hace que quede muy, muy, muy bien. De este lado voy a agregar los pimientos. Que lo único que hice con esos pimientos fue asarlos, quitarles la piel y las semillas. Voy a sazonar con un poco de sal. Y pimienta. Y para terminar voy a agregar... Tres cucharadas de la misma salsa con la que marinamos el pescado. Voy a dejar que se integren los sabores durante tres minutos nada más. Y la guarnición estará lista. Una vez que nuestro pescado quedó con esta coloración y que ya está cocido, vamos a abrir para poder recuperarlo y poder comerlo. Y la guarnición estará listo. Y la guarnición estará listo. Vamos a ir a abrir y Leslie. Con esto que ha hecho el chef, terminamos este platillo. La salsa que pusimos arriba con el sabor de la mayonesa y los chiles hace que haga una capa en el pescado que nos ayude a potencializar el sabor de todos los ingredientes que contiene. La guarnición de vegetales ayuda con un buen acompañamiento y el arroz a la mexicana es por excelencia uno de los mejores complementos de nuestros platillos. Los invito a que cocinen esta receta para que puedan probar un pedacito de México en su casa. También queremos recomendar y lo pueden tener aquí en la embajada dos libros de recetas en japonés y en español y la parte de la página donde pueden accesar está aquí en la pantalla de ustedes. Gracias. 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 Gracias.